En Mazatlán, del 9 al 15 de marzo, en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se desarrolla la Feria del Libro UAS, Feli UAS 2018, que en esta edición contará con la participación de 29 editoriales de reconocido prestigio, las cuales presentarán su más reciente producción, poniendo su catálogo a disposición del público asistente. La directora de la editorial de la UAS, Hilda Elizabeth Moreno Rojas, indicó que la Feli UAS 2018, está dirigida al público de todas las edades, los cuales podrán disfrutar de talleres, conferencias, mesas redondas, al igual que la presentación de distintos libros y actividades. Bueno, tenemos una programación bastante amplia, con una gran cantidad de actividades dirigidas a todos los niveles escolares, desde primaria, secundaria, preparatoria, adultos, bebés incluso, porque la feria tiene dos tipos, digamos, de eventos, los que están dirigidos al público infantil y juvenil, que son prácticamente por la mañana, y todos aquellos vespertinos que están dirigidos a todo tipo de público, pero pensando más en los lectores más maduros. El evento busca generar valores, fomentar la lectura y la escritura entre niños, jóvenes y adultos. Es la primera ocasión que se tendrá la presencia de editoriales académicas y comerciales, algunas de ellas pertenecientes a reconocidas instituciones educativas, como la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quien es invitada de honor. Lo que queremos es fomentar el hábito de la lectura, incrementar nuestra comunidad lectora, llevar más libros a nuestras comunidades lectoras y libros que tengan que ver con todas las disciplinas académicas, culturales, históricas, artísticas, etc. Y esa es la razón por la cual se ha invitado a un buen número de editoriales prestigiosas que por primera vez, algunas estarán en Sinaloa y otras por primera vez en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Llamó a los jóvenes de la comunidad universitaria de la UAS y de otras instituciones que aprovechan la Feria del Libro. Ahí se destaca la conferencia magistral que impartirá Jaime Labastida, poeta y pensador sinaloense que será homenajeado en esta edición de la FELIGUAS y quien además clausurará el evento con un recital de su propia poesía. Imágenes y edición Pedro Velarde, las noticias TVP, Paloma Gutiérrez.